Hola hermosas hermosas, espero que se encuentren muy bien hoy y siempre Si no se han suscribido a mi canal pueden ahorita suscribirse No olviden tocar la campanita para que lleguen todas las notificaciones de nuevos videos que he estado subiendo Hacer like y comentar, con mucho gusto voy a sus canales y voy a hacer lo mismo, ok? No olviden suscribirse a mi canal, puedes suscribirse ahora mismo, ok? Puedes abrir la campanita para que lleguen todos mis nuevos videos Y like y comentar, voy a ir a tu canal y regresaré el amor Este video va a ser muy bonito, ok? ¿Por qué? Porque voy a contarles sobre mi compra, ok? El otro día fuimos a las ventanas y compré algo para mí Este video va a ser algo muy bonito porque les voy a enseñar Algo lo que he comprado, ok? Mis compritas, espero que les guste El otro día fuimos a las tiendas, compré algo que ahorita les voy a decir qué es y para qué es Entonces, pues quédense y no se vayan Fui al Family Dollar, ok? Y también al Walmart Estaba buscando cosas para hacerme yo sola mis uñas Como ven, yo también me hago mis uñas, me hago maquillaje Y pues quería yo comprar unas cositas para hacerme mis uñas Entonces estaba yo en la zona de todo donde hace manualidades Y encontré muchas cosas, ok? En una bolsa nomás heche todo Entonces ahorita les voy a enseñar qué encontré Encontré estos hermosos Es 16 pack, ok? Rainbow Cliters Packets Como ven Tienen diferentes colores, son unos brillitos Entonces compré también estos 12 pack foil confetti Ok? Luego encontré otros Bright Clutter Packs 14 pack es como Neon Colors Y también encontré 16 pack Rainbow Clitter Packs Otro Y aparte estaba yo buscando donde echarlos Entonces encontré este, ok? Y es una caja de plastic storage cases Entonces tienen muchos Para yo poner estos aquí en el containers, ok? En los tambositos que están aquí Y pues está suave Y tenemos la cajita para ponerlos Para que no estén rodando por ahí Y entonces Está bien suave Porque aquí van a estar asegurados No se van a abrir No se van a perder Entonces cuando uno quiere hacer nuestras uñas Pues ya Aquí va a estar Viene 28 jars, ok? Como se dice Los ancamocitos Son para echarlos Ok? Están muy grandecitos Y Y es muy asegurados Como les digo Porque Ya no están en el cajón rodando Están en una caja Y ya saben ustedes Dónde están Y ya están muy fáciles para sacarlos Y aquí nomás se abre Ok? Ahorita les voy a enseñar como Vamos a abrir Ok? Muy bien Esto tiene un plástico Ok? Como ven Y tenemos estos Para Quitarlo Miren Ok? Voy a sacar uno Y están todos juntos Ok? Lo que van a hacer es Van a echar un poquito Acá arriba Del color que quieran Lo tapan muy bien Cerrado Está sellado Y luego lo que van a hacer es Abrir Y ya tienen otro Y también lo cierran Muy con cuidado Y van a abrir el otro Y así Ok? Están todos juntos Si me gustan Ok? Con mucho cuidado Y así lo están abriendo Ok? Están bien suave ¿Cuánto me costó Todo esto? Este Muy barato Ok? Todo el cake Es nueve dólares Ok? Y pues vale mucho la pena Aquí está otro más grande Ok? Los del medio Están más grandes Y ya ustedes Tienen su kit Y cosas Para las uñas En el otro video Yo les enseñé El kit Ok? Si no quieren ir al salón Como a mí No me gusta ir al salón Me gusta hacer las mías A mi manera El largo de mis uñas Como las quiero A mí me gusta hacérmelas Entonces no soy profesional Pero me gusta hacerme mis uñas Ok? Yo nomás hago mis uñas Entonces aquí Todo esto me costó Nueve dólares Me gusta porque tiene un seguro aquí Y así queda Ok? Bien segurado Y me gustaron estos Porque pueden hacer ustedes Diseños como Ustedes se les antoje Ok? Si quieren a veces Con confeti Con glitter O nomás La pintura De uñas así nomás Y Hacer actividad Ok? Con las uñas Con los colores Y pues muy bonitos Luego les voy a enseñar Cómo hacerlos Ok? Pues bien suaves La verdad Y Con mucho cuidado Van a tener que Ustedes Ponerlos en Containers Ok? Con mucho cuidado Abrirlos muy bien Cortarlos Todo Y muy bien Y ponerlos en Containers Y Eso voy a empezar a hacer No sé si Mañana Para ponerlos Todos Bien bonitos Y ya luego Hago otro video Enseñanselos Cómo Quedó El container Ya con los Clippers Adentro Y pues Algo muy sencillo Ok? Muy Práctico Entonces Estos Ok? Tienen De costo De 2 dólares A 3 dólares Ok? No están tan caros Entonces Vayan Ok? Vayan Y todo eso Sale muy barato Porque Son cosas Muy 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 baratas La verdad Ustedes lo pueden hacer En su casa Como les digo Y pues A pagar A 100 dólares A otros Precios Lo pueden hacer En su casa Y muy 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 Fácil Y muy Barato Nomás es con Prática Ok? Mis hermosas Acuérdense Que uno Puede hacer Todos Si uno Quiere Y tratar Cosas Nuevas Ok? Por ejemplo A mi me gusta Experimentar Con Con Maquillaje Con Colores Igual Con Las uñas Ok? Si no me gusta Largas Otro día Lo tengo Cortitas Diferentes Colores Bueno En fin Entonces Pues Es Mucho Mucho Interesante Todo eso Aunque uno No es Profesional De uñas Pero la verdad Que uno Trata hacerlo Mejor Y la verdad Que a veces Sale Mucho Mejor Ok? Entonces Si ustedes Quieren Que haga Videos De uñas También Pueden comentar Yo con mucho gusto Les hago Como hago Mis uñas Aquí en mi casa Hace rato Si ustedes Me han visto No No me he puesto Uñas Pero Con mucho gusto Yo hago Mis uñas Ok? También Yo les he Estado enseñado Que hay Otras De press Ok? Nails Estas son Muy Muy Fácil También Si no Quieren Hacer Acrílicos Porque No saben Hacerlos Y todo Yo también Voy a hacer Vídeo Como Poner Su acrílico Y todo También Hay De Presión Las Uñas Entonces Nomás Lo que hacen Vienen Con una Gomita Y nomás Se lo pegan Y algo Muy fácil Y ya Tienen Las uñas Bonitas Entonces Nadie Está fea Si no Malalveclada Como yo les he dicho Entonces Pues Si no se sienten bien Si no se sienten mal Y todo Pues Una Maquilladita Un Algo Hermosos Ok Pónganse Sus uñas Si no se quieren Poner Acrílico Pues Vayan Vayan Comprar Ahí En Walmart En Otras Tiendas Locales Hay Muchas Uñas Que Ustedes Nomás Los Pueden Poner Con Goma Y Se Ven Muy Bonitos Entonces Espero Que les Guste Este Video Mis Hermosos Hermosos Así Que Pues Gracias Gracias Todos Por Apoyar Yo También He estado Apoyando Haciendo Like A todos Así Que Hasta La Próxima El Video Que Va A Venir También Voy A Hacer Muchos Muchos Videos Por Ustedes Con Mucho Gusto Y Pues He estado Yo Subiendo También De Maquillajes De Años De Antes Espero Que Les Ha Estado Gustando Y Pues Ahí Vienen Muchos Videos También He Estado Yo Apoyando He ido A sus Canales También Me Encantan Así Que Estamos Aquí Para Apoyarnos Ok Mis Hermosos Hermosos Así Que Hasta Luego Bye Bye